Seguimos aquí en Champotón y viene una tormenta, dicen que va a caer un aguacero con truenos y relámpagos Pero tenemos hambre, tenemos que ir a salir a buscar que comer Vamos a comer algo Y yo lo más seguro es que si nos va a agarrar la lluvia, miren Y vamos a viajar hoy a Campeche para seguir avanzando hacia Yucatán Pero debido a la tormenta que está pronosticado para el día de hoy Yo creo que nos vamos a quedar otra vez aquí en Champotón, nos vamos a quedar hoy jueves Y ya mañana viernes, que creo que ya no debe de estar así Pues ya salimos con dirección hacia Campeche y después hacia Yucatán Pero bueno, mientras vamos a buscar aquí que comer Que desayunar Pues bueno, aquí venimos a desayunar en el restaurante Cintias en Champotón, Campeche La foto para el Instagram Este coctelazo de camarón Ahí la mosca, la mosca, la mosca Fuera, fuera Y esta es una sopa de mariscos Deliciosa Con una 2X ámbar Vamos a disfrutar aquí el paisaje del Golfo de México Provechito Les cuento amigos que queríamos desayunar unos huevitos de las gallinitas que tiene mamá en su patio Pero mi mamá se fue muy temprano de compras y no nos dijo nada Mi mamá nunca lleva su celular así que es imposible localizarla Y al querer freír los huevos en la estufa Pues no prendió Y dedujimos que no hay gas Y como tenemos hambre pues nos vinimos aquí a desayunar Y ya que mi mamá llegó a su casa Ella nos marcó por teléfono Y ya le dije ¿Sabes qué? Mami, vente para acá A comer con nosotros Entonces ahorita en un ratito debe de llegar Si hubiéramos sabido del gas Estaríamos desayunando huevitos de patio Pues sí Pues sí Lo único que le hace falta aquí Es una guacaca Ándale Una guacacita Alguien más quiere de comer Dulcilla ¿Qué quieres? Toma Toma una tostadita ¿No te gusta? Mira la cola la tiró Y ya le está saliendo la nueva cola ¿Viste? No, no la veo ¿No la ves? No, no la veo Ah, sí Ven Pero así te decoras Ahí la asustaste Ven, gocchila, gocchila Ahí está la lluvia Miñalete ¿Qué es la chela? ¿Qué onda con su chela? ¿Le va a hacer daño, eh? No Está lloviendo Mejor un café Está lloviendo, mejor un café Mucho, mucho más tarde Compramos estos camarones Estos camarones grandes Para prepararlos en al coco Y empanizados Entonces, ahorita les vamos a mostrar la preparación Ya están limpios de la cáscara Falta quitarles la tripa Ese hizo del baño antes Mucho más tarde Pero es esta, mira Es esta, hay que quitársela de todos modos Bueno amigos Ya están listos aquí los camarones Ya están limpiecitos Lavaditos Y aquí tenemos unos dos dientes de ajo Bien picaditos Vamos a agregarles limón Unos dos limones Y le vamos a agregar un poco de sal Estamos haciendo arroz blanco Para acompañar Nuestros camaroncitos Un poquito de sal a los huevos Y se revuelve todo Para que con eso se empanicen Vamos a poner un poco de harina en un plato El huevito Y los camarones ya están listos aquí Esto es coco rallado que compramos Vamos a hacer camarones al coco Y camarones empanizados Este empanizador granulado Es el efectivo Con este le van a salir mejor Primero la harina Luego el huevo Se le aprieta por un lado Que se haga un poco más delgado Luego el huevito Después del huevo Los vamos a pasar aquí Con el coco rallado Que se empanizan con coco Quedan de rechupete ¡Ah, qué bonito, qué bonito! A ver, póngalos en su mano Tienen buen tamaño Hay camarones más grandes Pero ellos tienen buen tamaño ¿Cuántos vas a querer? Yo quiero cinco ¿De empanizado o de coco? De los dos ¿De los dos? ¿Cuántos vas a querer tuyo? ¿Cinco? ¿Cinco ya sabes que da cinco nos toca? Sí, sí nos toca No quiero menos Claro ¿Verdad? Pallejuye es pallejuye A ver, dueña ¿Por qué le aplasta tanto a los camarones? Porque están gruesos De las orillas Al abrirlos Quedan gruesos De las orillas Hay que aplastarlos Porque si no Se enrollan Cuando los cebo se echó No la casuera A freír Y aparte se quedan Un poquito más ancho ¿Verdad? Ajá Es el tip De la chef Ahora Aquí ya se terminaron Los de De coco rallado Y ahorita vamos a hacer De empanizado De pan para empanizar Aquí es el primero Segundo La micha y la micha De empanizado Y de coco rallado Y así van quedando Los camarones De coco A fuego lento Para que se cocinen Bien por dentro Para que se cocinen Bien por dentro Y ya salieron tres Miren ¡Qué rico! Un pepino Y una romanita Aquí mi hermano Me prestó su baica Su moto baica Ay wey Ay me ando cayendo Ay Ay pero no Fue otra Frena 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 Ahí está Frena Justicia ábamos La frutería Loz at privatizamos Y es el tercero Un desce Y el tercero Sujet Y es el tercero Lo vamos a acompañar con tomate en rodajas, es romanita, lechuga romana picada, zanahoria Y ahorita vamos a cortar un pepino, o unos pepinos, para acompañar Aquí cebollita Ah, cebolla igual Cebolla blanca Está en agua para deslumarlo un poco y no ser tan fuerte Ok, ok A la hora de comerlo Mira esto Está quedando bien sabroso este camarón Salió de un huerfanito el primer camarón empanizado No lo van a conocer Ahí está Ya lo vio Miren esto Ahí están los otros igual Ahí está amigos, listo el primer plato Su arrocito blanco Verdurita, lechuga, zanahoria, pepino, cebolla, tomate Dos empanizados Y dos empanizados de coco rallado Qué rico, miren esto Doña Leti, saluda a la cámara Hola La chef La chef Listo el otro Tercer plato Tercer plato listo Ahora sí a comer Con esta salsita de chiltomate Una cervecita Ahora sí Ahora sí Y ya está Le pasó Estaba enferma Pero por diezita No, no estaba tan Tenía Cielo porque hasta 15 años que rico a ver tu taco de que ves? a su mecha doña Leti esta bueno? pues usted lo hizo este lejoco rallado, esta dulcecito ya le pude? no que esta abajo del arroz este campechano este campechano que tal? bueno va? mmm feliz listo y a Daniel intentarlo lo he hecho y este a esta que sabe le dije llévatela que rico gracias amigos, nos vemos en el siguiente video adios no 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 no